Música Música Mi vida arrepentido por no haberlo hecho... ¿No es así? Ahí está... Oh señor... ¡Gracias! He entregado a la chica, como prometí. Dile a nuestro señor que no se olvide de la lealtad de su siervo, Ramón. ¡Ashley! ¡Leon! ¡Qué estúpido, señor Kennedy! Habiendo sido bendecido con la gracia de la sangre... ¡No hablas demasiado! ¡No entiendes! ¡Tú matan! ¡Encivilizado y... ¡Selva! ¡Permítame enseñar! ¡El poder que mi señor me ha otorgado! ¡El poder de Dios! ¡Todo está listo! ¡A el último acto! ¡No! No es usted más que un ex de mi guión, señor Kennedy. Así que no se emocione, su mejor destino ya ha terminado. No me metas en tu mierda de guión. Bueno, ¿por qué no me ayuda a mejorarlo? Inglovisan. Encos de la victoria figoasen. Justo queremos PunchING. Se ha roto. einzel precisiones. Sobre Greta, un hombopo, ¡Ah! 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 ¡Oh, Kript! ¿Felicación de bofón? ¿Qué te haces? ¡No haces! ¿Lo estoy? No, sí. ¡Huch! ¿Qué será mi burjecito? ¿Qué? ¿No, Kript? Muy bien, biracito. ¿Vale a vos? ¿Está creen? ¿En acción? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!